¡Jimmy! 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 Los fanáticos de BTS están preocupados luego de que uno de sus integrantes fuera grabado con problemas de salud. Jimmy fue visto en un aeropuerto usando parches en gran parte de su espalda que se deberían a incomodidad muscular. La situación generó inmediatas reacciones en los seguidores de la banda surcoreana que repletaron las redes sociales con mensajes de apoyo al cantante. Incluso los hashtags Jimmy We Love You se volvieron trending topic. BTS se presentó durante ese fin de semana en Osaka, Japón y no se han referido a la situación de Jimin quien justo hace unos días fue grabado junto a G-Hop paseando en un mercado coreano. ¡Jimmy! 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 Esa no es la primera vez que Jimin ha luchado contra la molestia del cuello y espalda. En noviembre del 2017, tuvo que quedarse fuera del concierto de la banda en Macao después de que los médicos le recomendaron que no participara en actividades físicas debido a las molestias en el cuello y en el hombro. Mucha fuerza para Jimin y que se recupere muy pronto. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.